Muchacho, cambia tu modo, arráncate si querés y no te comas el codo porque se fue tu mujer llévate de mi consejo si querés vivir en paz que el amor es un cuento viejo que ha inventado Satanás reí, como yo me río, reí te hermano, ja, ja porque a disipar tu asfío nunca nadie acudirá reí, como yo me río, reí te siempre, ja, ja que el mundo cruel es un lío que ni Dios lo arregla ya No pidas jamás favores si en la mala te encontrás porque igual que en los amores todo es humo y nada más al verte con ese morro, mi experiencia te solté que el zorro sabrá por zorro pero más por guiso reí, como yo me río, reí te hermano, ja, ja porque a disipar tu asfío nunca nadie acudirá reí, como yo me río, reí te siempre, ja, ja que el mundo cruel es un lío que ni Dios lo arregla ya escucha lo que rezonga la canción de la verdad porque solo una milonga dice amor y la mitad deja de arrugar el ceño y estudiaste la lección que la vida es solo un sueño y los sueños, sueños son reí, como yo me río, reí te hermano, ja, ja porque a disipar tu asfío nunca nadie acudirá reí, como yo me río, reí te siempre, ja, ja que el mundo cruel es un lío que ni Dios lo arregla ya reí.